Las memorias del príncipe Harry, tituladas Spare, se publicarán en todo el mundo el 10 de enero del próximo año. El príncipe Harry se puso en contacto con algunos de sus amigos en Inglaterra y exnovias durante el verano para preguntarle si podían ayudarlo con su libro, se ha afirmado sensacionalmente. Según los informes, se les pidió a estos asociados del duque de Sussex que se abrieran sobre algunas áreas íntimas de la vida de Harry, incluidas sus relaciones y su educación. Esta solicitud, afirmó una fuente, fue vista como irónica por algunas de las personas a las que se acercó la realeza, dado que en el pasado Harry había pedido a sus contactos cercanos que mantuvieran los labios apretados sobre su vida privada y que no hablaran con la realeza medio sobre él. La fuente le dijo a The Sun, los amigos y las novias fueron educados y dijeron que lo pensarían, pero finalmente la mayoría dijo que no. Se sintió como un poco irónico que Harry golpearía el techo si alguna vez tuviera la menor idea de que hablaron con los medios pero ahora quiere que lo hagan cuando necesita su ayuda. No se sabe si Chelsea David y Crescida Bonas, quienes salieron con el príncipe Harry durante años, se encontraban entre las personas a las que se acercó el duque para su libro. Express se ha puesto en contacto con representantes del duque de Sussex y de los editores de su libro, Penguin Random House. Esta afirmación se produce unos días después de que Penguin Random House compartiera nuevos detalles sobre el libro del príncipe Harry. La organización del duque de Sussex, Archewel, anunció que estaba escribiendo unas memorias íntimas en julio del año pasado que serían el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que lo han ayudado a moldearse. El jueves, su editor conmocionó al mundo al revelar que el título del libro será Espare, en referencia. El jueves, su editor conmocionó al libro será Espare, en referencia. El jueves, su editor conmocionó al libro será Espare, en referencia. El heаю en��bers, su Mandalorian Random House, de Poetown이�mith estesinó al libro será Espare, en referencia. Emี jed fundamentally a sermos en el brief para el libro serios, shallow para la Mel acordar relato del libro es apel Jobiar, en referencia. El jueves, su editor conmocionó al libro será Espare, en referencia. La bendita por la propiedad de Sussex y fue la autoridad, sin embargo enlagen, en AMB. El jueves, su editor conmocionó al libro será Espare. Gracias por ver el video.